Te voy a enseñar cómo correctamente deberíamos preparar el Yasuti y te voy a dar la explicación y al final el por qué. Ahí puedes visitar nuestras páginas web y también hacer nuestras consultas online. Estamos para ayudarte y servirte. Cuando uno compra el Yasuti vienen cuatro sobres y cada sobre trae dos bolsas que salen en la imagen que vemos ahora. Esas dos bolsas las vamos a echar en un recipiente de 7 litros de agua helada. Y lo vamos a colocar al fuego hasta que comienza a hervir. Una vez que comienza a hervir, te tomas el tiempo y esperas 15 minutos que esté hirviendo a full. Después de eso lo apagas. El té tiene que quedarte oscuro. Oscuro. El té tiene que quedar oscuro. Después lo dejamos enfriar y sacamos las dos bolsitas y la botamos. Un litro de té diario por 7 días. Un litro de té diario por 7 días. No tiene ninguna contraindicación. Es 100% herbal. Si tú te sientes inflamado, si tú te sientes algún malestar estomacal, te recomiendo una taza en la noche o en la tarde de Yasuti caliente. Ahora, ¿por qué yo uso este método? El método de un litro diario. Por dos razones. Nosotros latinoamericanos somos de consumir muchas grasas. Segundo. Somos de consumir muchas proteínas. Y somos malos en ocasiones para comer verduras. Por ende, lo primero que nosotros tenemos que hacer es limpiar nuestro organismo, limpiar nuestro colon, sacar todo lo que tenemos en exceso en nuestro cuerpo. Que son líquidos y feca. Y de un litro diario se nota muy fuertemente el cambio. Que tomarlo de una o dos, tres o cuatro onzas diarias. ¿Por qué se nota fuertemente? ¿Por qué? Porque estamos dando un té concentrado. Estamos dando un té más efectivo para nuestro organismo. Yo se lo recomiendo así y me ha dado muchos resultados. ¿Y por qué siete días? Porque después de eso viene la famosa dieta HCG. Que es otro proceso. Ahora, si tú necesitas más cosas y saber más sobre nuestros productos. Y hacer un seguimiento. Y hacer una dieta correctamente. Comunícate con nosotros. Ahí tienen la página web. Y te enseñamos paso a paso que debes hacer. Gracias. Gracias.